Y ahora vamos a darme carón Tengo ya unas profundas que no podían durar mis tijeras Tengo ánimas esconden en mi sombra Siempre os ero a mí de mis cielos La fuente del rind状ado Y yo perdona Acreditándose Es el lugar Y de造 Amor Y de efecto lo pico Pero esta mintiendo Y ahora me encanta tu presión, no podría rogarte con el vencero La barata de arte, a mi espalda, lo llevo con las piernas, va a salir el sol No encuentro tu paes darte, donde no te escondes No encuentro tu paes darte, donde no te escondes La pirámide se derruban, acción en el arroz, no acaban tu familia El que ha dado tu presión en la cara, en cada vez te acuerdas, no te escondes La barata de arte, a mi espalda, lo llevo con las piernas, va a salir el sol La barata de arte, a mi espalda, ahora lo llevo con las piernas La barata de arte, a mi espalda, lo llevo con las piernas, va a salir el sol Oh, 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 oh Chimba Palmira muchas gracias